Música Quisiera ver lentamente mis venas Mi sangre toda verte en las dos pies Para poderte devolver, que más no puedo amar Y entonces morirme después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados por encima que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más apareciendo a mis manos Sombras nada más En el templo de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Entre lágrimas muriendo El pasaje más horrendo Desde el día más infinito Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi hastigo Que tibias fueron tus manos Como luciena y el odio nos disipó A sombras de mi ritmo Y yo me detengo un mundo en el temblado Sin el azul de tus ojos de mi voz Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando a mis manos Sombras nada más En el templo de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Entre lágrimas muriendo Entre lágrimas muriendo El pasaje más horrendo De este drama sin vida Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor ¡Gracias!